Nuestro programa especial del domingo, ahí, qué padre la pasamos, ¿a poco no? Qué a gusto, estuvo muy a gustito. Qué a gusto sabores, Polanco, estas, ¿verdad? Bueno, pues ahí les contamos que Osvaldo de León va a ser el protagonista de la nueva telenovela Minas de Pasión, que es del productor de Pedro Ortiz de Pineda. Bueno, pues les dijimos que era cuestión de días para saber el nombre de la protagonista. Resulta que el productor estaba feliz de la vida porque ya la tenía. Ya la tenía. ¿Quién crees que era? ¿Quién? Ariadne Díaz. ¡Ah, muy bien! Muy bien, ¿verdad? Muy bien, mira, se me gusta. Estaba feliz, lo anunció y todo. Pues, ¿qué crees que a la hora de la hora ella ya había hecho que sí y renunció? ¡No! ¿Cómo? No va a estar, al parecer. Digo que, pues no, que ahorita ella lo que quería era descansar, tener tiempo para ella, para... Mira. Y no, ¿tú crees? Fíjate nomás. Sin embargo, se dice que no aceptó porque le llegó una oferta más gustosa. ¿Ah, sí? Que eso fue lo que me contaron, yo no sé. Oye, que es la segunda que se les cae porque la primera querían a Silvia Navarro y que no quiso. Y luego ya... Y ahora está, ¿no? Y no es la primera vez que Ariadne tampoco hace esto porque hace algunos años estaba confirmada con mi querido tocayo, con Juan Osorio, para la telenovela que pasa en mi familia. Y también a la hora de Lora dijo no voy y no fue. Mira. ¿Cómo ves? ¿Y es donde salía Susana González o qué? No. ¿En qué le pasa a mi familia? Eva Sedeño. Eva Sedeño, claro. Y entonces ahorita... Y estuvo buena esa, tuvo mucho éxito. Ahorita andan buscando a la protagonista para la novela. Tú, Marta. Ay, pero hay tanta. Sí, hay mucha gente. Hay mucha. Un gentío que hay. Ay. Sí. Yo hasta a ti te pondría. ¿Por? Ay, ¿no te gustaría conocer algo del... Obvio no. ¿Por qué estaría yo de una novela? Por Santa. Ay, señora. Una verdad, una cura. Obvio no. Que sí. ¿Por? ¿Por qué no sales tú de actor porno o algo? Porque nadie me ofrece. Pues a mí tampoco. ¿Y por qué? Si no soy actriz. Qué raro. Ay, ¿qué le hace? Ya estás como Shanique. O sea, diciendo puras cosas ahí que sabrá Dios. ¿Quién sabe? No, 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 no. Mejor vamos a seguir con el programa porque si no nos vamos a pasar a molestar. Oye, bueno, pues el fin de semana estuvieron juntos Mijares y Lucero en esta gira que están haciendo de hasta que se nos hizo. Y entonces se presentaron por quinta ocasión en el auditorio y localidades agotadas y no sé qué. Ahí los estamos viendo. Ella con su mismo bailecito y todo. Y como les dijimos en exclusiva, en Con Permiso, la hija de ambos, o sea, Lucerito Mijares. Tu consentida. Mi consentida, Lucerito, que ahí está con sus chinos y todo, confirmó que va a ser la protagonista de un musical que se va a llamar El Mago. Este musical lo produce Juan Torres y es El Mago, pero la versión de que hicieron Michael Jackson y Diana Ross. Oye, ¿qué tal? No la conozco ni en persona. Ni yo de nada. Bueno, yo la vi un día en un concierto de Manuel Mijares. Oye, pero fíjate que ella pues está feliz, como habrán notado. Y yo la veo cada día más alta. O sea, ella está del tamaño de Mijares. Ah, pues bueno. Viste, y Mijares es grandote. O sea, y está muy contenta. Creo que en junio es cuando se va a estrenar el Teatro Hidalgo. La obra, ya tendremos que ir y parece ser que por la tesitura de la voz, le queda perfecto, porque va a ser como en rhythm and blues y así como. Pues lo cantaba Diana Ross en la película, imagínate. No, bueno. Ah, no, pues va a estar padre. Va a estar bueno, a ver si vamos. Y luego, a la salida de este concierto, Lucero tuvo el detallazo de parar su camioneta, subirse al quema cocos, como alguna vez lo hiciera Luis Miguel ahí saliendo del auditorio. Entonces saludaba por el hoyo a los fanáticos. Ahí van como en su papá móvil. En su papá móvil. Muy bien, muy bien, felicidades. Oye, Martita, yo quiero decir salud por la noticia que vamos a dar. A ver, ¿cuál vamos a decir? Vamos a dar a decir salud por nuestro amigo Carlos Rivera. Ah. Porque, ¿qué crees que está? Que no, bueno, déjame darle el trago. Dale el traguito, por si no es de mala suerte. Ah, qué buen vino, qué barbaridad. Está emocionadísimo porque ya confirmó que se va a convertir en papá junto con su esposa Cintia Rodríguez. ¡Ay, qué bueno! Felicidades de verdad. ¡Qué bueno! Y puse una foto donde dice, la luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría, estamos en la espera de nuestro amado León. León. ¿Va a ser como tú de León? Como yo de León, Guanajuato también. Ajá, muy bien. No, felicidades a los dos y aparte, muchas gracias porque en Sabores Polanco nos mandó una botella de su mezcal. Del mezcal que anda vendiendo. Oye, muchas gracias, estaba rete bueno. Gracias, porque ya lo probaste, mentirosa. Un traguito, pues si tampoco me voy a tomar toda la botella, ¿qué tal que no me voy a dar otra? Nada más un traguito le di, para irlo chiquitito. ¿Por qué le tenemos que dar? Y que me dure todo el año. En Semana Santa yo no tomo, entonces, este... ¿Por qué Semana Santa? Pues cómo, pues, no debe de tomar... Hasta se traba. Es que uno... ¿Has de cuenta que es vino de consagrar? Hasta la Pascua. Hasta el del furo coraje. Es época de guardar. Hasta la Pascua, en Semana Santa no tomen. Es donde has de guardar. Es pecado, creo. No, pecado no. ¿No es? No, no, no. No dice algún mandamiento, no tomarás, ¿sí? Pero bueno, total... Bueno, cada quien, ahí si se quieren empedar, empedense. Ya, si se van a condenar, pues miren. Pues ya. Exacto. ¿A dónde fuiste? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Con Carla? ¿Carla? ¿Sí sabes qué? ¿Con Carla? Carla Díaz. ¿Keep promise? ¿A Pinky Promise? La de Pinky. Ahí voy a salir y viene a... Carlita, la de Pinky Promise. De JNS. Exactamente. Qué bonita es ella, ¿eh? Sí, muy linda. Sí. No, quién sabe. Y es toda una señora casada, empresaria, todo. Empresaria, sí. Con Lucía. Y su mamá encantadora también y todo. Oigan, pero... Y cuéntanos, ¿pero qué decía Lucía? ¿Cómo le fue? ¿De qué hablaban? ¿En qué cosa? Pues hablábamos de nuestras historias, de lo que hemos hecho y cosas así interesantes de mi parte. ¿Hablaron de su parte? ¿Hablaron de tu parte? Paisana, ya sabes que... Ya te iba a decir, ahora va a decir Lucía. Oh, que la canción, que yo también dije cosas interesantes. Oye, pero esto, fíjate que Alejandro Camacho asistió a la premiere de la película Amores Incompletos, que está trabajando ahí. Hace junto con Patricia Bernal. La mamá de Gael. La mamá de Gael. Entonces, en la alfombra roja, pues todos los medios se le fueron encima para preguntarle del fallecimiento de Rebeca, ¿no? Y fíjate que me encantaba la pareja, ¿eh? ¿Te acuerdas de Cuna de Lobos y esas cosas? No, y trabajaban en muchas cosas, sí. Era una pareja que tú los invitabas. Yo fui a cenar varias veces con ellos. Inagradables los dos. No, no, no. Muy, muy, muy padre, Pedro. Sí. Y a mí también él me cae muy bien, que mucha gente dice que es medio mal encarado o geniudo, pero, pues, es su manera de ser, ¿no? El canito que me cae muy bien. Y, por ejemplo, cuando hizo Rebeca esta obra del diario de la artista desempleada o algo así, que ella sola hacía un montón de personajes, el productor era justamente Alejandro. Sí. Y fue una obra que catapultó a Rebeca en el teatro porque era un monólogo súper difícil y fue muy exitoso y todo. Ay, Rebequita. Sí. Oye, y tenemos que hablar ahora de nuestro amigo Pedro Sola. ¿Y qué vas a hablar? Fíjate, anda de escandaloso, Pedrito. Pero Pedro es escandaloso. Pedrito, que seguro ahorita nos está viendo. Sí, Pedro es la gente menos escandalosa que he visto. Ah, pues, ahora sí se te fue por delante, fíjate, porque, ¿qué crees? Pedro, saludo si nos estás viendo porque luego nos escribe cosas que nos ven. Pero siempre nos ven. Ah, pues, Pedrito, vamos a hablar de ti para que no te espantes. Sí. Resulta que estuvo de invitado en un podcast que se llama Somos Más Vatos y estuvo platicando de cosas de su vida, de temas en general, quién sabe qué, quién sé qué. Y entonces a la hora que empezaron a hablar de la homosexualidad, Pedrito, pues, platicó que para él siempre había sido muy natural, pero que había gente que todavía tenía conflictos hablando sobre ese tema, ¿no? Y que no aceptaba mucho, no sé qué. Y entonces, por ejemplo, decía que para un hombre heterosexual no es fácil besar a otro hombre porque sienten que hay una cosa ahí morbosa, prohibida, no sé qué. Que de hecho casi nadie lo hace. Bueno, no sé, por ejemplo, me acuerdo del burro Van Ranking, que se le da besos a todo el mundo en la boca. Hombres, mujeres, niños, así. Y burrito no es gay ni nada. Y lo hace con un desparpajo. Pero la mayoría de los hombres no. Entonces, él... ¿Y se agarró besando a gente o qué? Fíjate que estaban ahí plática y plática y entonces la plática subió de tono y Pedrito les dijo, a ver, a que tú no me das un beso porque fíjate que, a ver, si es cierto lo que dices, que a la gente no le importa y ta, ta, ta. Y uno de los conductores, que se llama... ¿Cómo se llama, Jorjito? Aldair. Aldair. Se llama Aldair. Bueno, pues, Aldair, que le da un beso a Pedrito sola. Pero no creas que le dio un pico. Hasta al labio le mordió Pedrito así al borde. Aldair, Aldair, suéltale, Aldair. O sea, Aldair, Aldair, así el hoyo hasta acá. Lengua, labio, todo. ¿Qué hubo? Muy bien, Pedrito, ¿eh? Tú muy bien, Pedrito. Muy bien, muy bien. Ay, sí, pero... Me encanta. Pero estaba muy feo el otro. Es que esa es la cosa, que no nomás tienes que besar a los guapos. ¿Qué tal que no es el sapo? Ah, si de por sí vas a cometer el error de besar a los guapos. Pues, ¿cómo? ¿Alguien así? No, bueno, yo no sé. Mira lo que digo. No sé. Tiene bonita letra. Más sentimientos. Ya tiré la llavecita. Salud, salud, salud a todos. Salud. Oigan, vamos a ir a un corte rapidísimo. ¿Sabes qué? Me encanta que mucha gente me pone. Y de veras, en lo que yo digo de que vamos al corte, van por su copita y están con nosotros encantados. Te dan gusto. Muy bien. Es vino origel. Es vino origel. No, no, no. Se tarde. No bese a otro hombre sin él. No se tarde. Yo soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Con Permiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo. Especial para ustedes.